Muchísimas gracias Nayeli, ya es viernes, viernesito, casi fin de semana y es por eso que me di la tarea de buscar los videos que son tendencias en las redes sociales y los que están dando la vuelta en todo el mundo. Y comenzamos nada más y nada menos que con un video aquí, aquí de San Pedro Garza García, aquí de Chipinque. Déjenme les platico que la presencia de un oso sorprendió a las personas que se encontraban desayunando en un hotel en Chipinque. Fue a través de varios videos grabados por los huéspedes donde se observa al oso subirse a la mesa y comer todo lo que estaba ahí. Los presentes tuvieron que retirarse varios metros del lugar por seguridad y para que el ejemplar comiera a gusto sus alimentos, ya que hacían, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí este video. No, 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 no! Okay. El guacamole. Tiene mucha hambre pobrecito, tiene mucha hambre Y de San Pedro nos vamos hasta Sonora y déjenme le platico que se agarraron los golpes Fue en Sonora cuando un limpio parabrisas y un señor de la tercera edad se agarraron A golpes, usted se preguntará qué pasó, qué fue lo que motivó esto Pues fue que el señor de la tercera edad quiso que no quería que le limpiaran el coche Y pues se limpia parabrisas, se enojó el chavo que es el que anda limpiando ahí Y se bajaron y se agarraron a golpes Obviamente este video dio la vuelta en las redes sociales y todas las personas lo empezaron a compartir Pero vamos a ver específicamente qué fue lo que pasó en esta pelea ¿Qué le dijo? Por fortuna esta pelea no pasó a mayores Y nada más el señor de la tercera edad quedó noqueado Pero pues ya lo levantaron y todo y ya se hicieron amigos y no pasó a mayores Y déjenme le platico que de este video de pelea nos vamos a un video muy conmovedor Pues fue en las redes sociales donde circuló este video De un señor que empezó a regalar flores a las afueras de la Fiscalía General de la Justicia Desde la Ciudad de México Usted se preguntará por qué lo hace, por qué motivo Pues él comentó que hace un par de meses su hija desapareció Y por fortuna y por la ayuda de la Fiscalía Logró localizarla y viva, ¿verdad? Él de forma de agradecimiento se puso afuera de la Fiscalía Y empezó a regalarle flores a todas las jóvenes A todas las mujeres que trabajan ahí Pero vamos a ver este conmovedor video Definitivamente un video Muy conmovedor Pero vamos a cambiar de tema Y le voy a platicar que nos sigue en nuestras diversas redes sociales Como Ciber TV Noticias Ya sea a través de Facebook, Instagram, Twitter y hasta YouTube Yo soy Karlo Mocigo Nos vemos la próxima semana Y que tenga un muy bonito viernes Hasta la próxima